La ciudadanía se expresa, se renueva la democracia y siempre esperanzados en que lo que venga sea mejor de lo que fue. Así que, obviamente nosotros, con nuestras propuestas y nuestras candidaturas dentro del marco del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. ¿Qué opina de lo que dijo Carrió, gobernador? Como médico la mandaría que visite más seguido al suyo. ¿A qué especialista? Y de psicología podría ser. Podría ser. ¿Se puede seguir tomando en serio las declaraciones de Carrió? No, por eso digo que vaya al médico. ¿Le sorprende? Porque en algún momento fueron aliados, si se quiere, en un mismo espacio político. Bueno, ella es una... A lo mejor estas empresas la pueden contratar para hacer una demolición. Sería bueno. Empresa de demoliciones y después... No sé qué va a hacer con los restos de las demoliciones, pero bueno. ¿Se dice que es especialista en demorar el espacio político? Especialista. Gobernador, ¿cómo ve lo que van a hacer una elección emblemática como la de senador nacional, donde va a estar compitiendo el doctor Hermes Wiener, Carlos Reutemann, bueno, Pirotti? Un poco, tres modelos distintos, ¿no? De gestión. Nosotros vamos a llevar adelante nuestra propuesta. Ustedes lo conocen al doctor Wiener ya de los años de gestión como gobernador, como intendente. Vamos a llevar adelante lo nuestro. Y que la ciudadanía, obviamente, después decida. ¿En lo político es un desafío interesante? Sí. Por lo menos como fuerza. Cada elección es un desafío. Y obviamente cada candidatura. Así que tratando de ser coherente con lo que hemos dicho y hecho toda la vida. ¿En el corte de un condimento que puede llegar a ser la polarización entre Scioli y Macri? ¿El hecho de que la boleta del Frente Progresista no acompaña a ninguno de esos dos candidatos puede influir, teniendo en cuenta que Reutemann y Perotti sí lo harán? Bueno, es una desventaja tener que estar con listas separadas, pero también apelamos a la conciencia ciudadana y a poder influir dentro de lo que son las campañas en decirle a los santafesinos que el Frente Progresista ha privilegiado en Santa Fe los 20 años que venimos trabajando juntos y obviamente a nivel de presidentes tenemos diferencias, pero cada cual hará publicidad por lo suyo. ¿Cree que el hecho de que compitan dos exgobernadores hace más atractiva esta elección en la provincia? Son posibilidades, pero lo importante es que la gente piense que lo que hay que elegir es quién nos representa a los santafesinos en el Parlamento Nacional.